Eh, Julio, ¿me acompañas al paradero? Eh, sí, sí, te acompaño, no hay ningún problema. Chao, Bolivario. Chao, Tristana. Nos vemos. Abrázala, abrázala ya, que está corriendo mucho viento. Sí, no te preocupes, Bolivario. Nos vemos. Qué gusto verte, Tristana. ¿Qué? ¿Te atiendo? No, nada. Solo vine a decirte que no importa que no te haya gustado mi chupe. Yo igual quiero seguir siendo tu amiga. Ay, yo también. Ay, no, ahí está Chicho. Seguro me vas a decir para que volvamos. Dios mío, ¿qué habré hecho para merecer esto? Pepita, ¿ya te vas a tu casa? Ay, sí, acabó mi turno. Nos vemos mañana. Kiki, ¿qué? Un barrio que me vio nacer. Eso no puede estar pasando. Pepita, demoré un poco en darme cuenta, pero tú eres la única del barrio que realmente me quería. Esa soy yo, sí. Sí, Pepita. Tú eres una persona especial, una mujer a carta cabal y no una niña engreída que cree que se merece todo. Sí, yo soy toda una mujer. ¿Quieres hacer algo más tardecito? ¿Qué tan tarde? No sé, vamos viendo cómo se dan las cosas. Primero tengo que hacer unas diligencias. Ya vuelvo. Chao, Pepito. Ay, no. Ay, no, ay, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Pepa, ¿qué te pasa? Estás tan enamorada de Chicho que estás confundiendo la realidad. No, no. Esto no puede suceder. No. ¡Sofí! ¡Sofí, ven, ven! Ven, ven. Ven, 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 Sofía. Ven, ven, ven. Ven, Sofía. Tú me puedes tranquilizar. ¿Tú has estado aquí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Has estado? ¿Y viviste todo? Chicho, te beso. Cada mañanita pienso en ti y todo me va mejor. Yo creo en el amor y tú eres la razón. ¡Asu! Ay, Tristi. Qué rico huele esta mazamorra morada. Es para el lonche. ¡Asu! Y estaba pensando, tal vez, lo que sobre se lo puedo llevar a Oliverio. Si usted me da permiso. Ay, Tristi, claro que te doy permiso. Pues, hijita. Es que Oliverio es bien bueno. Ya. Y acá, entre nos, a ti te gusta el Oliverio, ¿no? Y dime, ¿sabes si a él le gustas tú? Ay, Tristi. Mira, si el Oliverio se ha ido a buscar tal imperial cañete tan lejos es porque a algún interés el hombre tiene que ganar por ti, ¿no crees? Le preparé un chupe de camarones. Ay, ¿y ahí? ¿Le gustó? Sí, pero le cayó mal a la panza. Ay, ya. Ay, pero de eso no somos de nadie. Al final, tú sigue preparando esos ricos potajes. Sigue bien, sigue preparándole rico y ya vas a ver que al hombre se le conquista por el estómago. Nada más. Te lo digo yo por experiencia. Déjame, déjame probar la masa burrita. a ver. A ver. ¿Pero está, no? ¿Qué tienes en las manos? ¡Es la mejor mazamorra del mundo! Un poquito, sí. No, es para el lonche. Ay, para el lonche. Hay que esperar. Ay, se me ha quedado acá. No quiero más. ¡Bien! ¿Se puede saber qué traes con mi mujer? ¡Oh! ¿Por qué la tía está tan feliz, ah? No sé, pero esa felicidad solamente se la puede dar. Ay, Sara, por favor, no hables tonterías. Escúchala. Ay, para mí que está de nuevo con los calores. Sofía, ¿tú sabes qué le pasó a la tía Peppa? Sí. Chichola de su. ¡Ay, qué hermoso es el amor! El amor me da a la agüita. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Chica, 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 chica. Tranquilas, tranquilas. ¿No es lo que ustedes piensan? Chicho la besó solo para darme celos. A ver si te logro entender Asqueroso Ropabejero Estás insinuando que entre Elvira y yo Yo lo vi, lo seguí, lo seguí hasta el parque Vi como la mirabas, como te escribía Sí, y ese abrazo Ese abrazo que tiene que... Ahí, ahí nomás, de lejito, de lejito Por favor, que prefiero evitar contagios Bueno, te recuerdo Te recuerdo ¿Me puedes mirar, por favor? Elvira es la mujer de mi vida Y no voy a permitir que ni tú ni nadie me la quite ¿Entendiste? ¿Pero de qué hablas? ¿De qué hablas? Te recuerdo que yo soy un hombre felizmente casado Esto no existe ¿Qué pena me das, pequeño hombrecito insignificante? Cuida tus palabras ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿A qué me vas a hacer? ¿No te vas a entrar a mi oficina y contaminarla con tu presencia? Yo no tengo por qué responderte esa pregunta Es más Está bien, está bien Lo voy a hacer ¿Sí? Pero solamente por defender la honra de Elvira Te lo voy a decir Estábamos hablando de negocios ¿Ah, sí? ¿Y qué dedo me chupó? A ver, dime qué dedo me chupó Dime, ¿cuál me chupó? Somos socios Estábamos hablando de negocios ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y el abrazo? ¿El abrazo? ¡Pero por el amor de Dios se quedó muda! ¡Necesitaba apoyo! ¡Pero por el amor de Dios! Chicho, vaya y pase Pero ese Charlie Un hombre horroroso Sucio, desatinado Bueno, un poco guapito Pero es un asco Y con Elvira muda no podemos hacer nada, mamá Vamos a tener que soportarlo Mira, la verdad Yo tengo cierta experiencia con los hombres Y estoy segura que ese Charlie No es de los que aguanten mucho tiempo en un solo lugar No le doy más de un día o dos Ese tipo ha venido para quedarse, mamá Y si tú traes un indeseable guapo Para hacerle la competencia Ay, ¿pero qué dices, por favor? Bueno, si no lo traes tú, lo traigo yo Mamá Contrólate ¿Sabes que en el parque Matamula hay un mendigo? Ay, que no está nada mal Y me lanza unas miraditas Pero por favor ¿Pero qué? Mamá Ay, de alguna manera tenemos que solucionar Bueno, en el parque es lo que quieras Pero en la casa, no Me ha dado sed ¿Qué? ¿Qué tengo sed? Lo siento, no tengo aguardiente ni ron de quemar Bueno, con whisky me conformo Se acabó ¿Cómo se acabó? Que hay una botella Ah, o sea, no solo irrumpes en mi oficina los gritos Sino que encima tengo que invitarte un trago Sí, es que ese cuento de que ustedes son solo socios No me la creo Porque ella me contó que tú la trajiste al Perú Dime, ¿te gusta, verdad? ¿Te gusta? ¿Pero qué clase de espécimen humano es con el que estoy hablando? Está bien, sí Yo busqué a Elvira ¿Y sabes por qué? Por un acto de humanidad Porque soy un hombre justo Y no podía aceptar que Malena se quedara con todos Sabiendo que existía otra heredera Así que moví mis influencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video